Hola amigos, espero se encuentren muy bien, bienvenidos a mi canal de TKRC y bueno en esta ocasión les traigo otro video el cual es una aplicación sencilla con un fin práctico pero bastante útil la verdad a mi parecer y también depende de lo que ustedes estén buscando esta aplicación se llama Rotation Anywhere y como ven en el título del video nos va a servir a poder rotar o decidir en que dirección queremos nuestra pantalla en algunos launchers principalmente los que trae la capa de personalización por defecto no nos permite ponerlo en todas direcciones por ejemplo si yo tomo este dispositivo y lo pongo de esta forma como ven el launcher no se voltea, no se pone la dirección en la que yo lo estoy sosteniendo y pues sencillamente para eso es esta aplicación, para que el launcher sin importar cual sea pues se ponga en la dirección que yo le estoy indicando o en una dirección preestablecida esto se logra a través de la aplicación Rotation Anywhere como bien les había dicho ustedes se la descargan, yo les voy a dejar el link ahí en la descripción del video una vez entran tienen ciertas opciones aquí que pues la verdad no hay mucho que ver únicamente o la activan o la desactivan y una vez que la hayan activado no queda activa al 100% nosotros tenemos que irnos a la barra de notificaciones y aquí como ven en la barra de notificaciones nos sale pues una notificación de Rotation Anywhere y tenemos que darle clic en la pulsación ahora aquí nos manda esta pequeña ventanita, la primera opción es para que responda en base al giroscopio la segunda es para que esté vertical, bueno si creo que es vertical o no, horizontal y esta es para el vertical, si yo hago esto, luego ya me puedo salir y ahora si lo inclino de este modo, ahora si mi launcher ya pues se pone de esta manera ¿no? a como lo ponga mi giroscopio vamos a cambiarlo y listo pero no únicamente en cuanto a un launcher o demás sino que incluso los juegos también responden a esta aplicación por ejemplo vamos a probar este para que ustedes pues se hagan una idea este juego se juega, juega únicamente de esta forma y así pues no se puede, pero gracias a esta aplicación el juego si se va a poder rotar vamos a volver a entrar como ven este juego no se puede, pues bien voy a dar la expresión jugar de esta forma porque ocupa toda la pantalla pero gracias a esta aplicación si se puede voltear bueno la verdad ya no sea la verdad, tal vez tal vez si se pueda jugar de esta forma y yo lo desconozco tal vez no, pero bueno por ejemplo si yo hago esto si yo desactivo mi opción como ven ahí ya no está activa y vuelvo a poner el juego ya no puedo ya no puedo voltearlo cosa que con Rotation Anywhere si o con el bueno con la función si se puede, si la podemos lograr entonces como les digo un fin bastante práctico pero como les digo partiendo desde Launcher algunos Launcher principalmente los que traen las capas de personalización no nos dejan rotar el dispositivo a a cualquier dirección los Launchers que ya podemos cargar desde el Play Store probablemente si pero pues igual es una buena herramienta porque si no queremos cambiar nuestro Launcher por ejemplo esto me pasaba a mi en el S3 con TouchWiz que no me dejaba rotarlo hacia este lado así pero Nova Launcher si entonces utilizaba más Nova Launcher pero bueno es una buena opción para aquellos que no quieren cambiar su su Launcher simplemente quieren utilizarla en más direcciones y como les digo no solamente en cuanto a Launcher sino en cuanto a cualquier aplicación ustedes van a poder rotarla a como ustedes gusten de igual modo no solamente tienen la función del giroscopio sino también tienen para ponerla de manera horizontal o verticalmente y que no se pueda voltear hacia otro lado hacia otro ángulo pues amigos con eso me voy despidiendo espero les haya gustado este video nos vemos en un próximo video que tengan un excelente día chao 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 ¡Suscríbete!